Ofertas, ofertas, ofertas. Esta es quizás la palabra más escuchada en esta época del año. Y es que millones de estadounidenses esperan adquirir ese algo especial a un precio espectacular. Desde hace varias semanas atrás, los comercios en Estados Unidos lucen ingeniosos anuncios que prometen grandes descuentos, con la intención de atraer compradores y adaptarse a todo tipo de bolsillos. Las ventas del Black Friday o Viernes Negro son todo un acontecimiento, que el año pasado reportó más de 850 mil millones de dólares, tanto en compras en tiendas como en línea, según la firma Mastercard Spending Pulse. Y este monto es sin contar la venta de automóviles. Las grandes tiendas por departamento como Macy's y Walmart, o comercios especializados como Best Buy, insisten en atraer compradores a sus establecimientos, incluso abriendo sus puertas muy temprano el Día de Acción de Gracias. Sobre todo ahora que estamos en una era en la que la Internet parece haber robado el gusto por los tradicionales paseos por los centros comerciales. Nos están esperando para cenar en casa, solo trato de obtener las ofertas primero antes de que otros se lleven todo lo bueno. Vale la pena esperar, hace mucho frío. Mis manos están literalmente congeladas, pero no me importa. Esta es una gran oportunidad para ahorrar dinero. Pero para los que no les gusta aguantar los fríos efectos del otoño, existen las compras en línea. Yo creo que es por la conveniencia. Hay muchas opciones ahora tanto de optimización como de personalización de los productos, lo que es usado por las marcas para tratar de colocar el producto correcto frente al consumidor correcto. Según la firma Adobe Analytics, las compras por Internet llegaron a récords históricos el año pasado, aportando 6.200 millones de dólares a la economía estadounidense solo el día del Viernes Negro. Y se cree que estas cifras serán superadas en este 2019. Sí, de hecho pensamos que el monto total de ventas por Internet este año durante el periodo de fiestas será alrededor de 143.700.000 dólares, lo que representa un aumento del 14,1% con respecto al año pasado. En promedio, cada comprador invierte un poco más de 1.000 dólares en compras navideñas. Un poco más de la mitad de este monto se va en regalos para amigos y familiares. El resto se reparte por lo general en alimentos de temporada, decoraciones y gangas. Y para aprovechar al máximo las ventas del ciberespacio, muchos estadounidenses esperan los descuentos del llamado Cyber Monday o Cyber Lunes. En 2018, la firma Adobe Analytics reportó cerca de 8.000 millones de dólares en ventas durante este día, siendo el renglón favorito los artículos electrónicos entre los que se destacan los teléfonos inteligentes y tabletas. Así es, vemos que hay un gran uso de teléfonos inteligentes este año, así que prevemos que los estadounidenses gastarán 14.000 millones más en teléfonos comparado con el año pasado. Las horas con mayor tráfico en línea ocurren entre las 10 de la noche y la 1 de la madrugada, horario en el que más del 40% de los estadounidenses hace sus compras. Las ciudades con más fanáticos de este tipo de comercio son Denver, San Francisco, Nueva York y Portland. Según los expertos, durante el Viernes Negro las grandes ofertas se hallan en artículos deportivos, televisores y electrodomésticos. Mientras que si Santa Claus quiere adquirir los juguetes para Navidad, deberá esperar el Ciber Lunes para aprovechar rebajas de más del 32% y también grandes descuentos en computadoras. Finalmente, si desean comprar muebles y algunos artículos para el hogar, es mejor esperarse al Martes para Dar o Giving Tuesday, que fue creado para promover iniciativas de caridad. Natalisa Las Guaytero, Voz de América, Washington.